Buenas tardes, aquí estamos en otra actividad entonces del Grupo de Investigación, Psicología de las Organizaciones y el Trabajo y Gobierno Organizacional. Hoy tenemos la visita del profesor Rodrigo Arocena, muy conocido por todas y todos nosotros, doctor en matemática, un cientista social, doctor en desarrollo, que particularmente para la Universidad de la República del siglo XXI, fue uno de los compañeros más importantes en conducir ese proyecto colectivo que fue la segunda reforma universitaria. Pero como a él le gusta que lo señalemos, un compañero más en ese colectivo. Pero particularmente la trayectoria, y bueno, y ustedes pueden hacerse de más información, la trayectoria de Rodrigo comienza mucho antes, en ese proceso particular y que a nosotros, en este grupo en particular, nos gusta promover, que son conversaciones, no de pan con pan, digamos. Y Rodrigo hace ese proceso, siendo investigador en matemáticas, centrándose luego en los estudios sobre el desarrollo, y particularmente su último libro, acerca de la transformación social, estrictamente para transformar la sociedad, le pareció al grupo de investigación muy importante, y sobre todo una excusa para poder invitarlo y conversar con él. Rodrigo propuso entonces, a partir de ese trabajo y de otras reflexiones, centrarnos hoy en la dinámica del cambio social, y bueno, y te recibimos Rodrigo, muchas gracias por aceptar la invitación, hacerte un momento para esto, y te escuchamos. Gracias Luis, agradezco sinceramente a todos los que me estén escuchando, es un honor, dicho sea sin ceremonia, y particularmente a mi amigo y compañero Luis, por esta invitación. Uno tiene que empezar diciendo algo de cómo se anima a meterse en una temática tan grande. Yo creo que hay una sola justificación. Yo tengo la sensación de que estamos avanzando hacia una transformación profunda e imprevisible de la sociedad, y eso hace muy urgente repensar qué es eso de la transformación de la sociedad, temática que de alguna manera había ido saliendo de la agenda. Esa urgencia justifica la audacia de que uno se meta en temática que lo desborda, con la esperanza de que comentarios, críticas y discusiones induzcan a otra gente más joven, más formada, a hacer las cosas mucho mejor. Entonces, entremos en una presentación para el debate. Primera afirmación que quiero hacer. En esta época que se ha dado en llamar el antropoceno, alguna gran mutación de sociedad es altamente probable. El antropoceno, como ustedes saben, es una manera de designar a una etapa en la historia del planeta Tierra, en la cual la acción humana pasa a tener una gravitación enorme. Miremos sucintamente, sintéticamente, al panorama de la humanidad en este 2021. Hace poco, un libro escrito por un especialista en cuestiones de la desigualdad se tradujo al español con el título Capitalismo Nada Más. En ese libro, Branko Milanovich, su autor, hace afirmaciones sobre la economía y sobre la ideología. Una economía en la cual las relaciones capitalistas de producción dominan el panorama sin cuestionamientos mayores a la vista. Pero además, afirma él, un panorama ideológico en el cual los valores individualistas y materiales tendrían una gravitación muy grande. Muy bien, eso que parece en la presentación del autor un panorama relativamente estable, uno tiene la sensación de que va a dejar de serlo o, mejor dicho, que ya está dejando de serlo. Y, para ello, quisiera llamar la atención de ustedes sobre lo que me parece una tensión decisiva de nuestro tiempo. La tensión entre, por un lado, la pro de las maneras habituales y, por otro lado, la protección ambiental. Estas dos cosas se dan de patadas, para decirlo de manera concreta. La producción hace insostenible la cuestión ambiental y la sustentabilidad obligaría a cambios mayores en materia productiva. En el panorama de Milanovic, tanto la economía capitalista como la ideología individualista apuntan a que la producción domine a la protección, a que en esta tensión sea la producción al estilo de siempre la que domine a la protección ambiental. Pero metamos la política. ¿Qué gobierno en el mundo puede permitirse hoy por hoy no atender prioritariamente al crecimiento económico? Cuando uno tiene en cuenta la dimensión política, da la impresión, al menos a mí me la da, de que muy pocos gobiernos en el mundo, más o menos democráticos o muy autoritarios, puedan permitirse no prestarle atención prioritaria al crecimiento económico a cómo dé lugar. Y eso significa que hay un argumento adicional del tipo político para prever que va a ir primando el polo producción sobre el polo protección, si me permiten decirlo así. fíjense ustedes que el crecimiento económico de las últimas décadas ha sido entreverado, desigualitario, variado, pero a centenares de millones de personas muy pobres, por ejemplo en China y en India, pero no solamente allí, ha levantado su nivel material de vida. entonces los gobiernos en procura de legitimidad tienden a priorizar la producción. Uno diría, combinando lo que dice Milanovic, capitalismo nada más, con esta observación bastante obvia sobre la primacía de los imperativos de la producción, sobre las urgencias de la protección, que tenemos un escenario relativamente estable, pero aquí es donde corresponde hacer la observación fundamental, este escenario se destruye a sí mismo, en la medida en que la producción y el consumo sigan como hasta ahora, entonces la polución va a seguir creciendo, la problemática del clima va a seguir creciendo y el crecimiento se va a invertir, ya hoy como ustedes saben seguramente mejor que yo, si se tiene en cuenta el deterioro de la naturaleza no estamos creciendo, pero si seguimos en un panorama de crecientes daños, los incendios en California, en Australia, las grandes tormentas, etcétera, etcétera, entonces va a haber un decrecimiento liso y llano, la expectativa de vivir mejor que alimenta las dinámicas capitalistas se va a invertir, van a empezar a haber mucho más reclamos sociales, los gobiernos van a tener menos margen de acción, vamos a entrar, si la situación sigue como hasta ahora, en lo que sin necesidad de ponerle tonos apocalípticos, uno podría llamar una crisis generalizada, por supuesto, ese escenario no tiene por qué, no está escrito como en una tragedia griega que el destino sea ineluctable, pero fíjense que para evitar un escenario así, si nos vamos del pesimismo al optimismo, hay que cambiar pautas de consumo, hay que cambiar formas de producir, hay que cambiar dinámicas políticas, hay que cambiar dinámicas económicas, vale decir, si logramos como humanidad salir adelante, es porque una mutación deseable y muy grande tendrá lugar. En resumen, para terminar esta primera parte, yo tengo la impresión de que no es demasiado aventurado decir que en 20 años la probabilidad de cambios mayores es muy grande y al mismo tiempo es muy difícil saber si esos cambios serán como tristemente hoy parece plausible para mal o si habrán energías, proyectos, dinámicas, ideas que inviertan esa tendencia. En resumen, primera afirmación, hay que volver a pensar el cambio social porque se nos viene encima. En ese contexto, ¿cómo tienen lugar los cambios de sociedad? Cada vez me voy metiendo en cuestiones más grandes con mayor audacia. Déjenme decir algunas cosas muy esquemáticas a partir de un diálogo con el marxismo que para mucha gente de mi generación, la de los años 60, fue la que configuró nuestras maneras de pensar estas cosas. Creo que hay una idea clave del marxismo que sigue teniendo para interpretar las dinámicas de la sociedad una fertilidad muy grande, que es aquella que habla de las interacciones entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Yo diría que hay que ir un poco más allá del enfoque de Marx y pensar, sí, las tecnologías de producción, pero también las tecnologías de destrucción como las militares y las tecnologías de conexión como las de comunicación e información y transporte con un agregado que por cierto Marx había anticipado, todas las tecnologías cada vez se basan más en la ciencia de punta. Y en lo que tiene que ver con las relaciones sociales que el marxismo miraba sobre todo privilegiando las relaciones de producción y que en esa perspectiva lleva a darle mucha atención a las relaciones económicas, uno diría que por lo menos hay que darle igual atención a las relaciones políticas y a las relaciones ideológicas. Lo que configuran los cambios sociales son las capacidades organizacionales de la gente en la economía, la política, lo militar también y lo ideológico en su interacción con lo tecnológico. Tratemos de este esquemita tan precario y dicho tan a la apurada utilizarlo para pensar lo que es la principal configuración de poder hoy por hoy. Miremos a Estados Unidos, todavía la potencia dominante, no sabemos por cuánto tiempo. ¿Cómo lo podemos describir? Económicamente no hay dudas, capitalista. ¿Cómo es su dinámica política? Hasta el 2016 por lo menos cada vez más plutocrática, cada vez más el dinero domina a la política y no menos importante en el terreno ideológico la ideología neoliberal globalizadora. Pero todo ello afirmado, potenciado por el conocimiento de punta. Uno diría que Estados Unidos ejemplifica un capitalismo plutocrático y neoliberal basado en el conocimiento avanzado. Fíjense que este ayuda a entender el desafío que ha significado dentro de Estados Unidos el movimiento del cual es emblema el señor Trump. Tan capitalista como el otro, basado en el conocimiento, pero en vez de plutocrático cada vez más autoritario y en vez de neoliberal cada vez más chauvinista. Hay hay un enfrentamiento profundo. Bien, si manejamos este esquemita, interacciones entre tecnologías cada vez más basadas en la ciencia y relaciones sociales de tipo económico, político, ideológico y militar, ¿cómo avanzamos? Por supuesto, no pretendemos con esto cubrir todas las dinámicas del poder. Hay muchas, por ejemplo, el patriarcado que en este pequeño esquema no pretenden ni incluirse ni minimizarse. Es un pedacito de la realidad lo que queremos mirar. Si tenemos en cuenta esto, ¿qué podemos pensar de cómo cambian las sociedades? Sigamos buscando inspiración en Marx. En Marx hay dos inspiraciones polares con respecto al cambio de la sociedad. Mi generación atendió sobre todo a la idea del cambio radical, de una vez la revolución, para ponerle el nombre que ha tenido. Sin embargo, en muchos de los esquemas y estudios más profundos de Marx cuando habla del surgimiento de la sociedad burguesa, no lo presenta como una revolución de un momento para otro. Habla, y esto me parece una idea clave, que la sociedad burguesa surgió en los poros, en los intersticios, en los pequeños huecos de las configuraciones dominantes del poder feudal. Si esto es así, cosa que ha sido teorizada por historiadores de la tecnología muy destacados, entonces cuando pensamos el cambio social habría que atender a tres niveles, no sólo a lo macro que por supuesto tiene mucha importancia, sino a tres niveles. Por un lado, la emergencia intersticial en los huequitos, en los nichos, desde lo micro, donde surgieron los sindicatos y las cooperativas, tema del cual ustedes saben mucho más que yo, donde surgieron en el siglo XIX los sindicatos y las cooperativas, en muy pequeños intersticios de las relaciones sociales dominantes, y de allí fueron expandiéndose. Tengamos en cuenta también cambios que podríamos llamar de tipo intermedio, cambios sectoriales, por ejemplo, un cambio tan importante para Uruguay o para Argentina como la construcción de la escuela pública, no es una transformación de la sociedad, del capitalismo al socialismo, del feudalismo a la burguesía o cosas por el estilo, no es un pequeño nicho, no es en un pequeño lugar, es un cambio en el sistema educativo, un cambio de tipo intermedio con enorme importancia. Y pensemos también en las modificaciones a escala macro, a escala macro, a escala de un estado en su conjunto. Un ejemplo relevante del siglo XX fue el tránsito hacia los estados de bienestar, insuficientes, por supuesto, con carencias, por supuesto, pero cuando se pierden, qué importante es que eran haberlos tenido sobre todo para la gente de abajo, ¿verdad? Entonces, pensemos a partir de estos ejemplos apretada y sumariamente evocados, que quizás la transformación de sociedad que tenemos que pensar y por la que gente más joven tendrá que trabajar, convenga encararlo a nivel intersticial, a nivel intermedio y a nivel macro. Y vayamos ahora desde este enfoque a, como tercer y último capitulito de esta presentación, plantear la pregunta, ¿qué perspectivas tienen las transiciones deseables? A ver si aclaro la terminología. ¿Transiciones o transformaciones sospecho que van a haber? Pero pueden ser altamente indeseables, deterioro generalizado de las condiciones de vida, conflictividad creciente, autoritarismo fomentado por la conflictividad, etc. ¿Qué perspectivas tienen las transiciones deseables? Hay dos desafíos fundamentales que afrontar. En esto hay un acuerdo bastante grande. En primer lugar, la insustentabilidad ambiental, a la que me referí para hablar de la tensión decisiva. ¿Cómo hacemos para manejar la tensión entre producción y protección? No se puede dejar de producir. ¿Quién querría que no se construyan más hospitales y que no se produzcan mejores tecnologías médicas? Hoy por hoy, por ejemplo. Hay que tener una estrategia diferente para producir, para una innovación que sea muy inteligente, muy creativa, muy solidaria y muy frugal en el sentido de utilizar pocos recursos de la naturaleza. En vez de abundar en esta idea de la innovación frugal, le voy a dar un ejemplo que me parece precioso y que en todo caso me parece que enorgullece a la Universidad de la República. Cuando empezó la pandemia, un pequeño equipo de la Facultad de Ciencias de muy alto nivel académico inventó una nueva manera de esterilizar hospitales totalmente solvente del punto de vista técnico, usando mucha ciencia y mucho más barata. Eso significó que le pidieron la receta desde Estados Unidos. En tiempos de insustentabilidad va a haber que tener capacidades y valores éticos para innovar de manera frugal. El otro gran desafío, la desigualdad en el capitalismo basado en el conocimiento. Basta mirar a las vacunas, ¿verdad? ¿Qué países y qué sectores sociales acceden rápidamente a las vacunas? ¿Qué países y qué sectores sociales quedan atrás? Aquí para mí está un problema sobre el que les pediría ayuda a ustedes. Cuando el conocimiento avanzado es más poder que nunca, registramos una distancia entre ese conocimiento avanzado y los sectores populares, los de abajo, los países postergados, los grupos sociales desfavorecidos, sus movimientos, el sindicalismo, el cooperativismo y otros movimientos sociales tienen vinculación, tienen incidencia, tienen en su pantalla del radar la problemática de la educación avanzada y del conocimiento avanzado, yo creo que más bien no, y eso tiene dos consecuencias tremendas, primero, educación superior y conocimiento avanzado son dirigidos por las élites para mantener la desigualdad y segundo, los sectores postergados tienen que confiar mucho más en la redistribución que en sus propias capacidades de cambio, aquí hay una frase eficiente, clave que me parece fundamental, abrir camino a transformaciones deseables es pensar a los sectores postergados no como pacientes sino como agentes para que sean agentes muchas cosas necesitan valores confianza en sus capacidades organizativas y también acceso al conocimiento avanzado yo diría que acercándome a terminar la solidaridad eficiente que hace tanta falta para lograr transformaciones solidarias pasa por enfrentar la lejanía entre conocimiento avanzado y actores populares a tres niveles los tres niveles que destacamos minutos atrás por ejemplo necesitamos la emergencia intersticial de algunas cooperativas que prioricen conocimiento para energías alternativas por allí podría haber un camino de cambio a niveles intermedios necesitamos la colaboración entre los sindicatos y el programa de educación permanente de la universidad de la república para combinar educación y trabajo si salimos bien adelante de estos desafíos que el mundo tiene planteados es porque entre otras cosas los trabajadores y trabajadoras como parte de su actividad permanente van a estarse capacitando a nivel cada mes más avanzado de manera permanente que maravilla sería si aprovechando la espléndida relación histórica entre el movimiento sindical uruguayo y la universidad de la república tuviéramos un programa de colaboración para combinar educación y trabajo del cual los sindicatos y nuestra querida casa de estudio fueran motores finalmente destacar lo intersticial y lo intermedio no significa descartar lo macro las transformaciones a nivel del país en su conjunto y para eso necesitamos estrategias país como veterano militante de los años 60 les voy a recordar algo que ustedes conocen por supuesto cuando las revoluciones triunfaban que era lo primero que hacían en esta perspectiva campañas alfabetizadoras y esas campañas alfabetizadoras haya pasado de lo que haya pasado con las revoluciones fueron grandes avances sociales hoy por hoy dice el programa de las naciones unidas para el desarrollo humano a nivel de capacidades elementales hay convergencia en el mundo pero a nivel de capacidades avanzadas hay divergencia los países de arriba y los sectores sociales de arriba se alejan cada vez más en materia de capacidades avanzadas de los países de abajo y de los sectores de abajo una estrategia país apuntaría a la expansión de las capacidades avanzadas para la agencia de los de abajo esa es una clave de un imprescindible proyecto alternativo nuevo sin el cual se va a ser difícil encarar la transformación de la sociedad de manera que resulte deseable en fin amigas amigos muchas gracias por escucharme todo lo que yo tengo para decir cabe en la frase con la que termino en este remolino de mutaciones varias que la pandemia acelera hace falta combinar más que nunca reflexión y acción tarea para gente joven de espíritu y bastante joven de edad también muchas gracias por prestarme esta atención gracias Rodrigo bien yo no lo comenté en el comienzo pero vamos a nos tomamos el tiempo que vos tengas Rodrigo para algún intercambio preguntas yo soy un jubilado estoy para esto no pero antes de darle la palabra por preguntas intervenciones no quiero dejar de mencionarlo estuvo conectado el profesor Andrés Ridao pero tenía mala conexión está conectada Almarico Estalá de la Universidad de Montpellier está nuestro coordinador el coordinador de nuestro programa del POT el profesor Tommy Wittke los demás somos los integrantes más o menos habituales del grupo de investigación pero quería mencionarlos especialmente y abrimos a intercambio preguntas comentarios críticas críticas ¿Héctor Bajos? y como nadie dale vale vale alguna preocupación que ya alguna vez hemos conversado en algunos cruces en otros momentos de la vida el título de mi tesis que pareció una locura me puse a leer de la tesis de maestría que estoy haciendo en Buenos Aires estudio latinoamericanos del trabajo tiene el nombre de apropiación de los procesos de trabajo por parte de los sindicatos o sea lo que yo quiero estudiar lo encontré en el medio de tu libro que es justamente ver en qué medida las capacidades construidas por los sindicatos en el caso de Uruguay concretamente que es lo que uno la materia que conoce habilitan en los nuevos tiempos para disputar por los procesos de trabajo tanto en el pienso del trabajo o sea los significados del trabajo como en los procesos técnicos y organizacionales y en los procesos políticos y bueno me encontré con que el libro en algún momento aterriza exactamente por allí como parte de la experiencia de los días bajos digamos en el siglo XX del rol que ha tenido el sindicalismo sobre todo en su base industrial en el mundo que hoy está en crisis en general por los cambios en los modelos de producción las capacidades acumuladas hoy se pueden de alguna forma ampliar remodelar reconectar con otras experiencias de otros espacios sociales en particular del ambientalismo y el feminismo para que esa temática y esas acumulaciones bueno no se pierdan con el cambio de época digamos y puedan colaborar desde ese gran caudal el más importante de la lucha del siglo XX contra el capital en diseñar nuevos horizontes pero bueno solo eso en algún momento esto va a terminar en que te voy a pedir sentarnos a conversar bueno mucho gusto ¿cómo hacemos Luis? hago espero otros comentarios o voy haciendo alguna observación vamos a juntar a ver por ejemplo Kevin pidió la palabra ya Kevin adelante buenas tardes ¿se me escucha? perfecto nada mientras Rodrigo hablaba se me venía a la cabeza algunas noticias que salían por ahí a lo largo del año del año pasado y me vino a la mente una noticia que lo vi hace poco yo soy oriundo de Montevideo pero viviendo en Rivera actualmente por el tema de la pandemia y la virtualidad y tengo muy cerca a Brasil entonces se consumen muchos medios brasileños las costumbres están ya sea la música ya sea bueno todo lo que viene a ser la cultura y no se nos escapó acá a nosotros a mediados del año anterior me parece quizá por por mayo un audio que se viralizó del ministro de ambiente Ricardo Sales que desconozco si está todavía en el cargo porque renunciaron como cinco ministros que dijo que había que aprovechar la pandemia todo lo que había generado la pandemia para flexibilizar las medidas ambientales es decir como para permitir el ingreso de empresas para extraer recursos del Amazonas y bueno se me vino eso a la mente y escuchaba todo lo que decía Rodrigo y pensaba el cambio si en algún momento llega debe ser universal ¿no? porque digo está muy bien que que un país proponga una agenda de gobierno distinta pero si todos los demás siguen el rumbo contrario es inútil pensando también esto que decía Marx de la filosofía está bien pero sin la acción no sirve para nada ¿sobre quién recaerá esa responsabilidad? ¿sobre los sindicatos? ¿sobre las organizaciones sociales? ¿sobre la facultad y sus estudiantes será un camino en conjunto cómo está pensado este proceso? si es que está pensado también eso muchas gracias Jorge hola ¿se me escucha bien? bien yo sí buenísimo bueno un gusto saludarte Rodrigo y bueno es un honor un gusto para nosotros tenerte acá compartiendo las ideas de este libro tuyo que está muy bueno yo te quería como preguntar dos cosas ¿no? o más que preguntar comentar dos cosas pero para que vos este opines digas ¿no? que es lo que nos interesa más a todos me quedaba pensando en esto que planteaste de los intersticios ¿no? y recordaba no me acuerdo por dónde era que lo leía que no es solamente que la sociedad burguesa emerge en los intersticios de la sociedad feudal y que es la que luego terminará cambiando esa sociedad sino que también en la antigüedad en la oposición entre señores y esclavos también surgen en los intersticios los que luego van a ser los que van a sepultar esa sociedad y no fueron los esclavos como tampoco fueron estrictamente los siervos quienes sepultaron de la sociedad feudal sino la burguesía ascendente y el desarrollo recién Kevin planteaba algo ¿quiénes están en los intersticios hoy? parecería si tomáramos un esquema clásico de análisis de inspiración marxista no serían los sindicatos no sé quiénes serían el precariado y sus formas organizativas si fuera posible Kevin planteaba una buena pregunta los estudiantes universitarios no sé ahí me queda como la incómoda esta con los intersticios y después me quedaba pensando en el como la dimensión programática que pudiera tener una propuesta de transformación ¿no? pensando en el cambio como planificado si nosotros tuviéramos una propuesta programática de transformación ¿qué tiene? tiene como algunos como algunos mínimos aunque son gigantes ¿no? porque pensar en la sustentabilidad estamos pensando en seguir viviendo dentro de 50 años ¿no? o 30 pero me da la impresión que venimos construyendo o por lo menos de lo que yo vengo viendo venimos construyendo como mínimos ¿no? Piketty en Capital e Ideología señala dos o tres cosas la cierta política impositiva a nivel macro que permite avanzar en cierta redistribución de recursos participación de los trabajadores en o de los sindicatos y los trabajadores a nivel de de las empresas y la producción y alguna otra cosa más da la impresión de que vamos construyendo esa es impresión mía y un poco de eso rescato en tu libro como un programa que es como un programa de mínimos que a la vez tiene tremendo impacto ¿no? porque el desafío entre producción y sustentabilidad es el desafío en el que nos jugamos la vida literalmente en 20 años 30 años pero da la impresión de que ante lo que fue la construcción de las izquierdas en los 60 que el desafío era construir el hombre nuevo que parecía una aspiración de máximas hoy fuéramos como con aspiraciones más este más modestos luego eran comentarios que te quería plantear a ver si es si es así o no en fin para para conversar un poco y bueno muchas gracias a ver estamos en una quizá en una primera ronda y luego otras compañeras y compañeros yo me aprovecho aprovecho la oportunidad para compartir una comunicación de Virginia Villalba que me llega acá estoy tomando nota de Rodrigo claro y brillante una vez más te mando un saludo yo lo que quería agregar para también para la la ensaladera bueno todos tenemos muchas preguntas y comentarios yo quiero seleccionar algo en particular en el epílogo del libro vos planteas un punto muchas veces poco poco destacado y esas cosas que después que las te las dicen o las lees vos decís claro pero que las tenías delante de la vista y muchas veces no las ves y vos señalás el punto en común entre la democracia y la ciencia en el sentido de que en la democracia el gobierno es a partir de la discusión y eso trae aparejado todo el tema de la diversidad de la homogeneidad de las distintas perspectivas y que la ciencia es la producción de conocimiento a partir de la discusión algunas concepciones medio asépticas de la producción de conocimiento podrían no entender suficientemente o no valorar suficientemente la importancia de la discusión para producir conocimiento en física o en trabajo social entonces quería comentar esto porque me parece que si vos podés reflexionar o o agregarnos elementos o pistas para seguir estudiando sobre esto nos vendría bárbaro bueno hago si te parece Luis algunos comentarios en el entendido que estamos charlando y pensando en voz alta no más que eso yo no voy a estar repitiendo todo el tiempo que no sé las respuestas verdaderas que debiera dar a las preguntas que plantean los compañeros es no sé pero para eso nos seguimos charlando o sea que voy a ir un poquito más allá arriesgando un poco porque me parece clave y ahora hablo totalmente en serio que hay que salir a la intemperie hay que salir a la intemperie en dos aspectos como estrategias generales las predominantes no llevan a ninguna parte y como sectores progresistas en el sentido más amplio sociocultural político digamos así también hay que salir a la intemperie porque la cosa viene muy complicada y las viejas respuestas parecería que para los nuevos tiempos son por lo menos insuficientes como habrán visto yo trato de aprovechar al máximo por ejemplo la inspiración marxista no se trata de dejar de pensar desde los clásicos del pensamiento se trata de pensar hacia adelante hacia las nuevas condiciones a ver con respecto a las cosas que he escuchado aspiraciones modestas sin duda muy modestas pero quizás bastante más realistas que las aspiraciones de la generación de los 60 en la cual creíamos que la voluntad de algunos bastaba para dar vuelta a la historia eso no pasó y creo que hay un primer deber en particular para quienes militamos en aquella época que es por un lado valorizar el compromiso y recordar a los compañeros que todo lo dieron en torno a esos compromisos los compromisos son imprescindibles pero no se trata de hacer como si no hubiera pasado nada desde entonces hay que repensar las cosas estamos empezando de nuevo por eso yo arranqué esta charlita citando el título de ese libro título ominoso para cualquier viejo militante de los 60 capitalismo nada más si a mí me hubieran dicho en el 68 que en el 2021 me iba a encontrar con eso no hubiera estado muy contento ¿verdad? pero esa es la realidad entonces desde la realidad hay que pensar cuando uno trata de tener en cuenta la enseñanza del marxismo algún compañero recién señalaba algo que podría venir a cuento con la famosa tesis 11 ¿verdad? que ella según la cual los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo pero de lo que se trata de transformarlo una vez que Marx terminó de escribir eso se dedicó a interpretar el mundo porque en los años que siguieron a cuando escribió eso en la década de 1840 hizo no poco para transformarlo pero sobre todo hizo muchísimo para interpretarlo yo digo que ambas cosas hay que combinarlas y que hemos tenido sectores progresistas demasiado practicistas viejas afirmaciones sobre la falta de importancia de la teoría o de la discusión han resultado muy contraproducentes y en ese sentido me parece clave la observación que hace Luis la idea de ciencia como conocimiento por la discusión y de la democracia como gobierno por la discusión que es de Amartya Sen es una versión modesta de ambas cosas fíjense la ciencia no es el hallazgo de verdades de una vez para siempre es una discusión es un diálogo son avances y retrocesos son intercambios en términos un poquito pedantes el conocimiento científico no es un conocimiento de validez objetiva sino de validez intersubjetiva la que surge de las conversaciones y de los acuerdos temporales y transitorios entre la gente esto lleva a no endiosar a la ciencia pero al mismo tiempo a tener en cuenta que la ciencia es más poder que nunca lleva también a no pensar que la democracia es un estado de perfección nunca se alcanza el estado de perfección la democracia entendida como gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo nunca tiene lugar el pueblo nunca gobierna como tal pero hay sistemas más democráticos y sistemas menos democráticos es una lucha permanente y hay de los sectores progresistas que no sean capaces de defender los niveles alcanzados de democracia mi generación no lo tenía claro la dictadura nos hizo aprenderlo de manera artodramática desde esa perspectiva muy modesta es que yo voy a hacer alguna reflexión sobre las otras dos intervenciones la que tuvieron la que tuvo que ver con el movimiento obrero y la que tuvo que ver con el ambientalismo para ubicarlas de manera simple con respecto al movimiento obrero quien está estudiando como un compañero lo recuerda esto seguramente tiene presente un ejemplo que yo lo colectivizo para quienes puedan no conocerlos la primera vez que en el Uruguay un convenio entre un sindicato y una patronal incluyó la cuestión tecnológica fue en 1964 por el Congreso Obrero Textil orientado por Héctor Rodríguez uno de los dirigentes sindicales más lúcidos que haya tenido este país que vaya si los ha tenido y que permanentemente le preocupaba la cuestión de la formación de los trabajadores y la intervención de los trabajadores en los ritmos del cambio tecnológico esa preocupación de Héctor de hace casi 60 años tiene validez pero está totalmente sobrepasada en el sentido de que las cosas se han hecho mucho más complicadas se hablaba recién de la crisis del sindicalismo y tiene que ver con lo que el conocimiento le permitió al capitalismo algún compañero que me hace la gentileza de escucharme más de una vez me habrá escuchado la frase que voy a citar ahora y que a mi juicio resume lo que ha pasado el máximo historiador latinoamericano a mi modesto entender Turlio Alperindongui cuando ya por 1990 se le pidió que resumiera en una frase que había pasado contestó lo siguiente lo que pasó es la victoria del capital sobre el trabajo y aún sobre el Estado yo agregaría esa victoria del capital se hizo a caballo del conocimiento avanzado porque fue la diversificación tecnológica la que permitió quebrar en buena medida la fuerza organizacional del movimiento obrero en esta perspectiva del poder el poder tiene que ver con lo tecnológico y con lo organizacional imagínense una gran fábrica de hace 60 años los trabajadores miles de trabajadores viviendo y trabajando en condiciones similares tenían una capacidad organizacional enorme ¿qué pasa cuando la tecnología permite darle a Luis una tarea a Rodrigo otra a Jorge otra y entonces Jorge Luis y Rodrigo pasan a tener situaciones e intereses diferentes y ya no hay un potencial organizacional conjunto eso es lo que ha pasado ¿qué podemos hacer? de nuevo no sé pero me parece claro que si queremos evitar que la gente padezca las consecuencias de la debilidad organizativa de los de abajo y del avance del cambio técnico hacia el desempleo tecnológico tenemos que combinar organización de los de abajo con capacitación y ahí fíjense de nuevo vayamos a la temática de la pandemia hay ciertos terrenos donde no va a haber nada parecido al fin del trabajo al contrario va a haber cada vez más demanda de trabajo la salud y los cuidados son un ejemplo claro la salud y los cuidados cada vez van a demandar más gente ahora lo vamos a pensar como una divisoria en que por un lado están los profesionales con grado posgrado y doctorado y por otro lado está el personal con formación poco más que media y nada más o vamos a pensar la organización de la salud como de cualquier otra actividad imprescindible como un lugar en donde la gente para trabajar mejor se capacita más y para tener más poder de negociación también se capacita más quizás quizás es un deseo pero no es imposible por ser un deseo haya una resurrección del potencial del movimiento obrero si sabe combinar su capacidad organizativa tradicional con estos nuevos desafíos y allí no puedo dejar de señalarlo está probablemente el futuro de la unidad obrero estudiantil de ayer la unidad obrero estudiantil de los 50 a los 60 y después fue una unidad que si hace falta reaparecerá la unidad para la defensa de las libertades y para las reivindicaciones populares no podemos pensar en movimientos estudiantiles cada vez más conectados con movimientos obreros que colaboren en la capacitación de la gente de la gente que no tuvo oportunidad no tuvo el privilegio que tuve yo de llegar a la universidad y ganarme la vida toda la vida de manera muy decorosa haciendo lo que me gusta qué privilegios que he tenido porque esos privilegios que no son inaccesibles para muchos siguen siendo coto de minorías permítame contar un ejemplo los viejos contamos ejemplos qué le vamos a hacer de un Luis tuvo una amable presentación respecto a mi actividad en la universidad uno de los fracasos que más me duele de mi actividad universitaria fue que nunca logré que a la licenciatura en relaciones sindicales pudieran acceder sindicalistas mujeres y hombres que no hubieran terminado la enseñanza media pero que hubieran mostrado que tenían capacidades para aprovechar esos cursos ah si los militantes estudiantiles del siglo 21 juegan por allí y salen a buscar la colaboración con los trabajadores en las luchas y también en las construcciones de conocimientos quizás ayuden sin protagonismo de tal o cual actor a crear nuevas alianzas yo creo que la visión marxista tradicional de que son los obreros industriales lo que cambia la historia no ha sido confirmado por el acontecer posterior yo creo que los que pueden cambiar la historia son grandes confluencias de actores variados que hay que construir sobre la marcha y así llegó al ambientalismo a la cuestión del ambientalismo que me preguntaba o que planteaba preguntar sería demasiado para mí un compañero fíjense acá hay una cuestión clave entre el ambientalismo y el sindicalismo suele haber un foso arriesgando meter el dedo en agua fría y que un cangrejo me lo muerda piensen lo que ha pasado con UPM qué pasó con el movimiento sindical defendió la instalación de UPM grosso modo era una locura movimiento sindical defiende ante todo el empleo de los trabajadores por eso defendió la instalación de UPM que hizo el ambientalismo señaló los problemas reales o potenciales hizo también lo que corresponde esos dos movimientos clave para el futuro están divididos por lo que yo llamo la atención decisiva si no logramos cambiar las pautas de producción para que se pueda producir mejor con mayor protección ambiental estamos recontra fritos y tendremos la situación que por ejemplo es visible en Europa en Europa los ambientalismos son fuente de partidos muy importantes en Alemania por ejemplo el partido verde dicen que está peleando la cancillería como se llama al cargo de primer ministro en Alemania en las próximas elecciones de septiembre pero ¿quiénes apoyan al partido verde? ¿lo apoyan trabajadores? no lo apoyan profesionales estudiantes avanzados lo que uno podría llamar ya que alguien citó a Piketty lo que Piketty denomina como la izquierda Abraham vale decir la gente progresista con alto nivel educativo ese foso entre la gente progresista con alto nivel educativo que atiende sobre todo a la problemática ambiental y la gente progresista con bajo nivel educativo que atiende sobre todo a la problemática ocupacional es una pinza no recontra liquida ustedes compañeras compañeros trabajan con sindicatos trabajan con cooperativas Luis me contó lo que hacen esa es la pinza a tratar de de alguna manera resolver que los de abajo puedan sentirse que son agentes también en el terreno del conocimiento porque eso les permitirá reaparecer con fuerza en la historia para terminar esta intervención ya demasiado larga si yo tuviera que fijar un criterio de que las cosas van mejorando diría ah miremos al 2030 están más cerca los movimientos obreros y los movimientos ambientalistas si están más lejos vamos hacia una transformación de sociedad catastrófica si están más cerca quizás podamos ser optimistas escucho otras críticas otras preguntas lo que ustedes digan mientras les parezca adecuado bueno a ver a ver Almarie Almarie quiere quiere intervenir desde Montpellier estás muteada Almarie estás saludando nomás estás con el estás con el micrófono apagado yo quiero saludar sí pero yo tengo otra reunión bien bien estamos en contacto sí muchas gracias bueno alguna otra intervención pregunta yo un aspecto que quería mencionar que digamos de lo que decía Rodrigo y es esto de la de la separación que se dan entre los distintos trabajadores y que conlleva que entre ellos no haya una comunicación y una y haya distintos intereses por decirlo de alguna forma en realidad hacer el comentario y un poco preguntarle a Rodrigo qué es lo que él puede llegar a a dilucidar que puede suceder con esto de la pandemia porque hoy en día hay muchas prácticas que que se han desarrollado como es este el trabajo en casa y demás que propicia todo este tipo de separación y que bueno evidentemente de lo que él mencionaba puede que que no se siga dando esa comunicación y esa confluencia de intereses entre los trabajadores y que entiendo que más allá de que hay algo circunstancial hoy en día son prácticas que van a quedar porque el capitalismo de alguna manera le sirve también ese trabajo en casa porque de alguna manera genera ahorro por decirlo de alguna forma entonces bueno que hay algunas prácticas que van a quedar y como él puede visualizar el impacto que puede llegar a tener esto un poco por ahí hablando de algo más contemporáneo digamos que es la pandemia que es un tema que nos nos atraviesa permanentemente Gracias Gustavo ¿Algún otro comentario? ¿Juntamos algunas preguntas? ¿Comentarios? En base a lo que dijo perdón se lo hizo Dale Rosina No que en base a lo que dijo Gustavo también se me ocurrió preguntar qué relación tiene la pandemia con democratizar el conocimiento si a partir de ahí este el conocimiento universitario puede haber tenido algo que ver como ideas para pensar este cómo poder acceder a mayor cantidad de personas que puedan acceder a estudios también que viene de la mano de todo lo que es el boom tecnológico ¿Quién más? Luis tengo una pregunta pero desde el chat de YouTube Dale Fabio buenísimo gran trabajo ahí es de Ivana de Horta y la pregunta es desde su perspectiva la de Rodrigo ¿Cabría considerar en la actualidad a la cultura no ya como un reflejo de la base material sino como por ejemplo atendiendo a la culturización de la economía y la economización de la cultura señalada entre otros por Hugo Achugar en la incomprensible invisibilidad del ser económico o acerca de la cultura valor y trabajo en América Latina y después agrega otra pregunta que bueno la transmito también que sería la siguiente las formas de organización ¿no tendrían una crucial falla por la pérdida del ser humano como fin en sí mismo al servicio de una organización que se transforma en autofinalidad siendo los seres humanos reducidos a funciones especializadas de una totalidad que no comprendemos y no podemos controlar? bueno esas serían las reflexiones y preguntas de YouTube ¿qué más? bueno volvemos a Rodrigo a ver empiezo por el final con mucha prudencia porque aunque Hugo Achugar es un querido amigo de toda la vida compañero de militancia en el exilio estoy lejos de ser el buen conocedor que debiera ser de su obra así que voy a hacer una reflexión general por supuesto que la organización puede ser una gran enemiga de la cultura y de las libertades en general cuando yo hablo de organización hablo del poder de las organizaciones pero no estoy diciendo que eso sea bueno las metralletas y los cañones son parte del poder pero por cierto eso no implica que sean buenos sin duda la organización de los de abajo es imprescindible para enfrentar la injusticia pero la organización conlleva desigualdad esto es una de las cosas que me parece más claro en una teoría del poder cuando nos organizamos si 100 personas nos organizamos vamos a tener probablemente mayor poder colectivo la organización de 100 personas va a tener más poder hacia afuera sea para hacer una plantación sea para pelearse con otra gente pero adentro de esa organización algunos van a controlar las cosas y dirigir la organización da poder hacia afuera y genera desigualdad hacia adentro por eso es que uno no puede ser rosadamente ingenuamente optimista con respecto a la democracia la democracia hay que estarla construyendo todo el tiempo porque partidos estados sindicatos pueden tener facetas positivas el estado puede ser el escudo de los débiles como la tradición ballista pero puede ser una instancia de dominación así pues las peleas democratizadoras las peleas por abrir espacio a la libertad espiritual es una pelea permanente y en ese sentido me permito sugerir una lectura que no es habitual tan importante como Marx en términos de los clásicos del pensamiento es Max Weber y nosotros los sectores progresistas casi no lo leemos es muy comprensible Max Weber primero era un nacionalista imperialista militarista alemán segundo a diferencia de Marx que escribe como los dioses era un pesado pedante insoportable pero Max Weber analizó como poca gente esta cuestión que estaba subyacente en la última pregunta la idea de la organización como jaula jaula era una expresión que él utilizaba una jaula que deja poco espacio a la realización integral de las personas poco espacio a las dimensiones espirituales a las libertades en sentido amplio así hay un problema muy serio conviene pensar a los clásicos con los que uno tiene simpatía conviene volver a estudiarlos pero conviene también estudiar a los clásicos a los que uno podría no tenerle simpatía pero que iluminan los desafíos de hoy de manera muy aguda y dicho esto voy a tratar de hacer algún comentario adicional desde el tema de la pandemia por un lado es evidente casi evidente pero no hay que dejar de notarlo además de horrible además de matar a mucha gente y hacer sufrir a mucha más la pandemia tiende a agravar cuatro problemas en primer lugar tiende a agravar la desigualdad es claro que algunos estamos mejor ubicados para enfrentar la pandemia que otros a mí me siguen pagando la jubilación mi mujer sigue cobrando su salario nosotros no tenemos que arriesgarnos a salir a trabajar porque si no nos morimos de hambre y entonces tenemos que dudar entre contraer el COVID o no y así podríamos seguir claramente la pandemia agudiza la desigualdad en segundo lugar puede agudizar la insustentabilidad cuando cae la producción cuando mucha gente se queda sin empleo cuando mucho empresario legítimamente ve que se le cierra la fábrica van a tratar trabajadores empresarios y todos de producir a como de lugar y si hay que pasar por encima de las reglamentaciones ambientales muchos lo van a hacer así que una vuelta acelerada al crecimiento productivo puede ser muy dañino ambientalmente tercer problema en el mundo el autoritarismo se expande ¿verdad? basta mirar a Brasil bueno ay mi Dios la pandemia abre terreno fértil para el autoritarismo hay un libro que probablemente ustedes lo conozcan si no lo conocen no estaría de más que le dieran una mirada se llama capitalismo de vigilancia muestra como las nuevas tecnologías permiten a los grandes empresarios y diría yo a las cumbres del estado controlar mejor a la gente y todavía hay un cuarto problema que era el señalado por quien hizo esta pregunta o planteó este tema el aislamiento por supuesto agudiza nuestro aislamiento hace más difícil pensar convivir abrazarse organizarse para pelear sin duda que la pandemia apunta a muchas cosas jorobadas pero eso es sabido anotemos algunas posibilidades estoy coordinando un número de la revista de la unión de universidades de américa latina que se va a llamar universidades investigación e innovación en américa latina durante la pandemia ¿por qué estamos haciendo eso? porque en muchas partes las universidades entre otras instituciones están siendo magníficamente creativas fíjense ¿alguna vez tuvo tanto prestigio la ciencia en el Uruguay como hoy en día? el grupo por ejemplo se podrían poner decenas de ejemplos pero el grupo de biólogos que coordinan Gonzalo Moratorio Pilar Moreno y otros que están a primer nivel internacional y que apenas llegó la pandemia cambiaron de trabajo fundamental para ponerse a ayudar eso es reconocido por la ciudadanía esto es una oportunidad por primera vez en mucho tiempo hay una receptividad a lo que viene de la universidad muy grande para saltar del terreno de las ciencias naturales a las ciencias sociales el equipo el equipo de Andrea Vigorito Mauricio de Rosa y otros son la referencia nacional en materia de pobreza en este momento y así podríamos seguir hay una oportunidad para que esos bichos tan raros que son las universidades públicas latinoamericanas socialmente comprometidas y autónomamente cogobernadas tengan otro respaldo ciudadano mucho mayor que antes y en el aislamiento se abren posibilidades para nuevas formas educativas va a ser urgente hay una generación desde niños chiquititos hasta gente ya de unos cuantos años que va a quedar muy golpeada en términos educativos desafío y respuesta se dice que los avances son respuestas a grandes desafíos no podremos pensar que los equipos docentes y las familias establecen hoy mañana y sobre todo pasado nuevas conexiones para pensar nuevas formas educativas nuestra educación no está como la educación de buena parte del mundo demasiado rutinizada no es es necesario buscar cosas nuevas que interesen a chiquilinas y a chiquilines el interés de los educandos es la clave de cualquier proceso educativo no podremos pensar que estas familias a las que ahora se les cae encima el problema de tener que bancar a los chiquilines en la casa y hasta orientarlos en sus estudios y los docentes que tienen los grandes problemas de educar a distancia puedan establecer otros lazos y en vez de preocuparse mucho por cumplir el programa los fenicios o los artrópodos la potencia de un binomio o dividir polinomios o cosas por el estilo se preocupen de encontrar nuevas maneras de entusiasmar a la chiquilinada yo creo que eso puede llegar a marcar una etapa histórica 2021 2022 en el cual los grandes desafíos de la educación sean respondidos con nuevas modalidades claro hay que valorizar a los docentes cosa que desgraciadamente no está pasando pero para eso está la Universidad de la República para trabajar por el reconocimiento de los docentes de sus docentes y de los docentes de todos los niveles del sistema educativo la pandemia es algo muy jorobado vaya novedad pero quizás habrá oportunidades de hacer cosas nuevas de cosas progresistas cosas que innoven de manera frugal cosas que renueven la educación cosas que hagan que sindicatos y cooperativas se planteen cosas que hasta ahora no se habían planteado tenemos un programa de hace mucho tiempo de cooperación entre la Universidad de la República y el PIT-CNT ese programa es mi impresión ya desde jubilado apartado de la cotidiana universitaria que no ha dado todos los frutos que podría dar no será el momento de repensarlo en las condiciones de la pandemia para apoyar a los trabajadores en condiciones tanto más difíciles que las que prevalecían cuando ese programa se firmó una década atrás la pandemia viene muy jorobada vaya novedad pero quienes como ustedes están explorando las posibilidades de sectores populares organizados quizás estén detectando oportunidades el cambio social creo no pasa por seguir recetas sino por detectar lo mejor que va surgiendo del espesor de la sociedad no es lo que pensaba el marxismo por cierto pero creo que ahí tenemos que ser muy heterodoxos el cambio social no viene por un plan general viene por la combinación a nivel micro meso y macro de esfuerzos diversos hay que detectar potencialidades y hay que articular esfuerzos ustedes están ubicados creo yo en excelente situación para enseñarnos a los demás qué posibilidades se están abriendo Héctor avisaba por el chat que tenía una pregunta de Cintia una compañera del grupo que no digamos dónde pero que está en otro trabajo y está siguiendo la exposición y el intercambio con Rodrigo la leo es posible pues de orden pedirle a los trabajadores que además de trabajar cuidar la fuente de trabajo el salario enfrentar la pandemia también tengan que pensar nuevas formas de organización del trabajo es posible esto en estados de visitados en donde se están discutiendo dejando en evidencia el aumento de la brecha y las desigualdades básicas como la salud y la vida por supuesto es extremadamente difícil pero ¿qué no han hecho los trabajadores en su historia? déjame dar vuelta un poco demagógicamente pero en fin la pregunta ¿era posible en tiempos de la dictadura cuando el salario real había caído a la mitad? a la mitad esto no es una manera de decir es un número es una contratación numérica cuando el salario real había caído a la mitad y buena parte de los cuadros obreros estaban presos exiliados o clandestinos y muchas otras cosas ¿era posible pedirle a los trabajadores que reorganizaran los sindicatos? vaya pedido ¿lo hicieron? la pucha si lo hicieron entonces uno tiene y en ese sentido sigo teniendo el mismo optimismo de mi militancia a los 20 años una confianza en que los sectores trabajadores siempre son capaces de inventar nuevas cosas hay que colaborar con ellos la política bien entendida debiera colaborar con ellos por ejemplo concretamente supongamos que un gobierno progresista tiene que ocuparse de este tema ¿no sería razonable que en el horario habitual de trabajo de una empresa pública 75% fueran para las ocupaciones habituales y 25% para formación? eso sería muy bueno a mediano plazo para la empresa pública y sería extraordinario para ir abriendo caminos todavía se comenta en el mundo cada tanto aparece alguna tesis doctoral que se titula el estado como escudo de los débiles y alude a la democracia social uruguaya el estado como escudo de los débiles los débiles organizados para ser menos débiles en una época tenía que ver con la educación primaria de los trabajadores fíjense cómo surgió el movimiento sindical uruguayo es básicamente el encuentro de los sindicatos de la industria privada con la educación pública históricamente surgió así no podremos pensar en nuevas etapas de confluencias y para no dejar en el tintero una cosa fundamental hablé del movimiento obrero a pedido de ustedes que celebro hablé del movimiento ambientalista hablemos aunque sea brevemente del movimiento feminista y más en general de los movimientos feministas y de la diversidad sexual son los movimientos que más han transformado las costumbres y los valores en los últimos 50 años si uno mira el planeta hace 50 o 60 años si lo mira hoy lo asombroso no es internet ni es el celular ni es esto mucho más asombroso es el cambio en las relaciones de desigualdad que los movimientos feministas y de la diversidad sexual han impulsado pues bien quien insiste mucho en el tema conocimiento fíjense que en los lugares donde eso ha pasado el avance los avances de esos movimientos han ido de la mano con el hecho de que las mujeres hoy por hoy son mucho más educadas que los hombres no es solo en la universidad de la república donde el 63% de los estudiantes y de los graduados son mujeres es en América en su conjunto es en Europa en otras partes la combinación de movimientos muy decididos con una vocación transformadora grande y con energía emocional me meto en un tema de ustedes la energía emocional que es vital para cambiar energía emocional con capacitación creciente por ahí vienen las cosas por lo menos quiero creer que vienen las cosas por ahí habrá que ver pero en todo caso la articulación de los movimientos sociales no es solo cuestión de decir tenemos que prestarles atención no tenemos que prestar atención a las dificultades objetivas para articular movimientos sociales que yo traté de ejemplificar mostrando las dificultades para que los movimientos obreros y los movimientos ambientalistas converjan que me parece una de las grandes tareas que tenemos planteadas quienes deseamos que yo creo que somos la mayoría de la humanidad que las transiciones sean transiciones a un mundo más sustentable y menos desigual perdón ahora sí sí, sí, gracias no digo si hay alguna otra pregunta comentario lo bueno si breve es dos veces bueno y lo malo si breve es menos malo así que cultivemos de alguna manera porque hablé locamente no exageremos el tiempo cuando ustedes quieran personal o colectivamente estoy a la orden y gustoso de seguir intercambiando ideas muchísimas gracias a todas y a todos a ti Luis y a todos tus compañeros y compañeras y a quienes pueden haber estado escuchando quizás estos tiempos tan duros sean recordados como los tiempos en que a nivel de la reflexión y de la práctica se empezaron a forjar nuevos caminos de transición que así sea gracias Rodrigo gracias gracias